Catedral Deportiva, lo mejor de deportes en Tino María. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí con uno de los jugadores. Hola Josué. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Josué? ¿Cómo has vivido este partido? Era un partido bastante emocionante. Ambos equipos atacaron muy bien, pero lamentablemente nuestros delanteros no estuvieron bien para definir el partido. ¿Qué tal? ¿Hubo un empate entre ustedes? Sí, lamentablemente un 0-0, sin goles a ninguno de ningún equipo. Y bueno, pues fue así que terminó el partido. Salud especial para toda la hinchada del Club Espora Cerradero. Espero que domingo a domingo nos vengan apoyando, porque el equipo siempre está esforzándose y dando al máximo para sacar un buen partido. Ya lo último, ¿qué esperas para el próximo partido? Que ya esperemos que sean los ganadores. No, por supuesto, claro. El próximo partido venimos directamente a matar, a hacer goles. Espero que nuestros delanteros se reivindiquen y hagan goles para así llevar a nuestra hinchada los tres puntos. Para finalizar, un saludo especial para el programa. Un saludo especial para Cate Deportiva y bueno, esperando que siempre vengan por aquí. Cate Deportiva, lo mejor deportes en Tigo María. Cate Deportiva, lo mejor deportes en Tigo María.